Salvatum infra hebdomadam vicensimam primam peranum. Salvete, sum Nelson Medina, Ordinis Predicatorum. Eques lexio Sancti Evangelii, secundum Mateum. In ilo tempore dixi die sus discipulis suis parabolam anc. Homo peregre proficicens vocabit servo suus et traditit ilis bona sua, et uni dedit quinquae talenta, ali autem duo, ali vero unum, uni cuique secundum propriam virtutem, et profectus est. Statim avid quinquae talenta acceperat, et operatus est in eis, et lucratus est alia quinquae. Similiter, quiduo acceperat lucratus est alia duo. Quiautem unum acceperat, abiens fodit in terra, ed abscondit pecuniam domini sui. Postmultum vero temporis venit dominus servorum ilorum, et ponit rationem cum eis, ed accedins quicuinquae talenta acceperat, obtulid alia quinquae talenta dicens, domine, quinquae talenta tradidisti mici, ecce alia quinquae superlucratus sum. Ait illi dominus eius, euge, servebone et fidelis, superpauca fuisti fidelis, supra multa te constituam, intra in gaudium domini tui. Accedens autem, et qui unum talentum acceperat aid, domine, nobite quia homo durus est, metis ubinons eminasti, et congregas ubinons parsisti, et timens, abi, et abscondit talentum tuum in terra, ecceaves quotuum est. Respondens autem, dominus eius dixi tei, serve male et piller, xievas quia meto ubinons eminabi, et congrega ubinons parsi, oportuit ergo te mitere pecuniam meam numularis, et venien cego recepisem, quod meum est comusura. Tolite ita quia veo talentum, et date eicui abet decem talenta, omnie nim aventii, davituret abundabit, eiautem quia non abet, et quod abet auferetur abeo. Ed inutilem servum eicite in tenebras exteriores, illi cerit fletus, et stridor densium, verbum domini. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus empleados y los dejó encargados de sus bienes. A uno le dejó cinco talentos de plata, a otro dos, a otro uno, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que recibió uno, hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, volvió el señor de aquellos empleados y se puso a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco diciendo, Señor, cinco talentos me dejaste, mira, he ganado otros cinco. Su señor le dijo, Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante, pasa al banquete de tu señor. Se acercó luego el que había recibido dos talentos y dijo, Señor, dos talentos me dejaste, mira, he ganado otros dos. Su señor le dijo, Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante, pasa al banquete de tu señor. Finalmente, se acercó el que había recibido un talento y dijo, Señor, sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El señor le respondió, Eres un empleado negligente y holgazán. Con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo, pues debías haber puesto mi dinero en el banco para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene diez, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese empleado inútil, echadlo fuera, a las tinieblas, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor ¡Gracias! 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 Dominus boviscum Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Opto vos biderecitum.